Vamos a realizar un libro biológico, para eso necesitamos los siguientes materiales. Olio blanco o de color, cartucho, cola, papel de empapelar, un circuito, una prensa, una regla y una tinta. Empezaremos doblando los polioletines de agua. ...OR LUCIÓN DE LA EXPERIENCHA DE在� chefe. Si hacemos rock, colocamos los polioletines del pan andere. Siguamos al passed. Lleva el p Delita y le mantendemos la Rekliitis para que lo vivemos. Quitarle unos dos pesos de chiama, y colocamos los rodajeros del prowdy materials, que y le apretamos. Y una vez empezado por el medio, haremos 5 cortes en el ron de 2,5 centímetros cada uno y de 2,5 centímetros. Cuidado por el dedo. Corta el segundo trocito en el ron de 10 centímetros. Echa el cola en la ron. Y a continuación, con el dedo. Entendremos la cola porque quitaremos los pesos de ensino. Y a continuación, con los niños en una prenda, haciendo con el dedo y apretando. A continuación, con los niños en una prenda para proteger el ron. Le quitamos la prensa y cortamos el ron. Le quitamos la prensa y cortamos el ron. Y a continuación, con los niños en un ron. Y a continuación, con los niños en un ron. Ahora prepararemos las cubiertas que son de cartón. Para ello necesitaremos reglas y papel de volar que puede ser de cualquier punto. La pieza es cartón que hemos pedido y recortado a 22 por 15,5 centímetros. Y una romera de 22 centímetros por 1,5 centímetros. A nuestro papel de recortado. Después cortaremos las cubiertas. Ya hemos terminado nuestro fantástico límite de cartón o cuaderno. Que se lo podremos regalar a vosotros queridos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!